Buenos días, esta mañana voy a enseñarles cómo poner, cómo yo pongo este pañuelo que se llama Harmony o Starry Scarf Harmony en la tienda de Rapunzel. Me encanta y lo que voy a usar este, este, esta envoltura tiene algunos modos o manera de ponerla, la pongo yo esa manera porque es la que más me conviene y más me vale bien para mi cara. Lo que voy a hacer primero es ponerlo con un lado corto y otro lado largo vale más o menos voy a intentar encontrar la parte que está más cerrada hay una parte que está más abierta que hay más tela entre uno y otro y hay una parte que está un poquito más cerrada es decir que tiene menos menos tela después del tejido de donde está cosido vale y ahora lo que voy a hacer es mirando que se abre hacia atrás no hacia delante es decir podría ponerlo hacia delante vale y yo quiero que se abre hacia detrás voy a hacer un nudo y voy a procurar que la parte larga va a salir en la parte bajo del nudo y para esto voy a empezar con la parte larga abajo lo voy a meter y así sale y así sale la parte bajo del nudo este pañuelo no hace falta encajarlo en la cabeza porque no es muy ancho es ancho pero no muy ancho y ahora voy a dejar este este lado corto y voy a llevar la parte larga voy a abrirla como un abanico y voy a llevarla desde atrás hacia adelante y es más desde atrás en el lado izquierdo mío no sé si os ve o vosotros lo veis como los veis como parte izquierdo o derecho ¿vale? estoy llevándola desde atrás abierto hacia el lado de la cola y aquí lo cojo con la mano voy a hacer un ángulo con un poquito de ángulo aquí como me gusta y voy a girarlo hacia hacia afuera y hacia atrás ¿vale? que al contrario de este que es hacia adentro si no voy a girarlo hacia afuera más o menos en la esquina no tengo esquinas en mi cabeza pero en la esquina derecha de mi cabeza derecha alta de mi cabeza si la podemos decir así voy a girar hacer un twist llevar esta cola encima de esa cola todo alrededor y voy a esconderla encima de esta oreja entre el pañuelo y mi voluminizador puedo dejar esa cola tal como es si me apetezco tener una cola si es un día más fresco y quiero dejar esa cola pues puedo dejarlo tal como es que es muy bonito ¿vale? es una opción lo que voy a hacer yo hoy es voy a llevar esa misma cola igual que a la otra le voy a dar un un twist así hacia afuera y atrás voy a llevarlo junto al otro pañuelo y lo voy a esconder y lo voy a esconder debajo adelante y esa es la misma envoltura bueno sin cola ¿vale? si veo que está un poquito con con bulto pues puedo puedo arreglarlo esa es la otra opción de la misma envoltura pues espero que os hayáis gustado y cualquier pregunta se puede preguntar debajo del vídeo y también la la información del pañuelo está también en la información debajo del vídeo pues que tengáis un buen día y hasta la próxima gracias adiós